Para clausurar el Congreso, pues hemos querido contar con Salvador Esteban, que es el Director General de Digitalización e Inteligencia Artificial, así que adelante. Te dejamos que eches el cierre hasta el Business Congreso. Muchas gracias, Salvador. Bienvenido. Muchas gracias a la organización por la invitación y la oportunidad de cerrar el Congreso. La verdad es que estaba escuchando y me han contado todo lo que he oído. He llegado al final, la parte de talento, los premios, qué decir, de Juanjo, pero también qué decir del primer premio orientado a la formación, el segundo a las startups que nos van a permitir situarnos de cara a futuro como un país de desarrollo tecnológico y de desarrollo de tecnología a exportar. Y la verdad es que reconforta ver cómo estamos avanzando en este ámbito. Varios temas que cojo antes de entrar, pero que se ha comentado en la mesa redonda. Comunicación, muy cierto. Yo creo que nos falta a la parte técnica comunicar, muy cierto. Falta comunicar qué estamos haciendo y también creérnoslo. En el ámbito de la digitalización ya conocéis todos que estamos abordando un desarrollo de un plan de digitalización global de nuestro país a través de los fondos de recuperación, transformación y resiliencia. Tenemos una hoja de ruta muy clara, la Agenda España Digital. Pero, y ahondando en el tema de comunicación y ahondando en el tema de creérnoslo, partimos de una situación muy ventajosa en nuestro país en términos de infraestructura, en términos de talento, en términos de empresas, de iniciativas. Y eso hay que ponerlo en valor. Como decíais vosotros, nos lo tenemos que creer porque es inmejorable, insisto. ¿Qué estamos abordando en esta hoja de ruta? Pues la digitalización es muy amplia. Vosotros trabajáis en ello y lo conocéis. Lo hemos abordado en varias áreas para aglutinar y de alguna manera poder explicar las medidas que estamos lanzando. Por ejemplo, en ámbito de infraestructura y en tecnología. En ámbito de propia economía y empresa. Y en ámbito de talento. En este sentido, en comunicación, como decía, tenemos una situación privilegiada. Podemos ir a un pueblo de nuestro país y probablemente tenga mejor conectividad que muchas de las ciudades europeas a las que podemos viajar. Muchas de ellas capitales. Además, estamos lanzando iniciativas relacionadas con la inteligencia artificial. Me ha gustado mucho escuchar algunos de estos proyectos porque es una manera de enfocar el proceso de integración de esta tecnología que casa mucho con lo que se está haciendo. Y yo creo que eso es porque nos estamos escuchando mutuamente. Y es una parte del éxito de las iniciativas, la colaboración público-privada. Por ejemplo, hemos oído iniciativas de aplicación de inteligencia artificial en sanidad. Nosotros lanzamos unas subvenciones de 50 millones de euros orientadas a la aplicación de la inteligencia artificial en grandes retos. ¿Cuáles han sido las áreas que han copado estas ayudas enteras? Salud, energía, agroalimentación. Pero también estamos viendo y hemos escuchado como la inteligencia artificial no solo es aplicación a grandes retos, que obviamente también. También está aplicándose al día a día. Al día a día de las empresas. A la cadena de valor. Lanzamos también otra iniciativa a través de Red.es, en este caso 105 millones. Y recibimos 1.200 propuestas. El 75% pymes. Una muestra de que esto es una realidad. Muchas de ellas orientadas a agroalimentación, otras a sanidad, a industria. Una vez más, la IA ya está entre nosotros. Pero también se comentaba en la mesa anterior el talento. ¿Qué estamos haciendo y qué tenemos que hacer? Es verdad que la palabra retención puede sonar, puede tener una derivada un poco extraña, pero es fundamental atraer y retener el talento. Como decía al principio, tenemos que ser muy conscientes de que en España hay mucho talento y tenemos que garantizar que se pueda desarrollar por elección aquí. Darles la oportunidad de que si eligen poder desarrollar ese talento aquí lo puedan hacer y no tengan la obligación de salir fuera. Esto es extensible también a la creación de empresas y también a todas las actividades que se hacen en el tejido productivo. En este sentido, lo que estamos haciendo es fomentar iniciativas que conecten la academia, la universidad con la empresa. Hoy mismo se han publicado las cátedras ENIA, las cátedras de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, que lo que te pretenden es fomentar y ayudar durante tres años a través de la universidad a proyectos clave en inteligencia artificial y garantizar que además el último año, el cuarto, se aporte por una entidad privada. ¿Qué garantizamos con esto? Ese trasvase, esa transferencia que lo que nos va a permitir es continuar evolucionando este tipo de proyectos. Pero no solo esto. Lo que tenemos que garantizar también es que este tipo de tecnologías tenga un correcto desarrollo en nuestro país. Hoy se acaba de aprobar en el Congreso la ley de Startups. ¿Qué va a permitir esta ley de Startups? Primero, ofrecer certeza. Se define la Startup y a partir de ahí, para estos casos, se ofrecen beneficios para poder explotar y florecer este tipo de solución. También se apuesta por desarrollar claramente las Stock Options. También se apuesta claramente por atraer inversores, por atraer talento a través de nómadas digitales. Todo ello a través de este marco jurídico. Pero no solo eso. Empresas como las que tiene Pedro, que ahora están en fase de Startup, van a llegar un momento que pasen a la fase del Scale Up. Hemos creado un fondo, un fondo Next Tech, con 4.000 millones de euros, que lo que va a permitir a este tipo de empresas es que, si eligen desarrollarse aquí, puedan hacerlo. Porque vamos a manchear el 100% de la inversión que haga un fondo de fondos privado con fondo público. Es decir, cualquier fondo de fondos que invierta 100 millones en España, nosotros ponemos 100 millones. Ya hemos creado tres fondos de fondos. Además, hay otras iniciativas en marcha que superan los 500 millones de euros ya, cuando hasta hace poco llegar a 100 era una utopía. Y todo ello con un desarrollo y un marco muy necesario en Europa. Porque los vientos de Europa son claros. Tenemos que desarrollar la tecnología desde un punto de vista humanista. ¿Por qué? Porque es la única manera sostenible de desarrollar este tipo de soluciones. Y a este respecto, estamos desarrollando el reglamento de inteligencia artificial. Mención importante es que, por primera vez, un Estado miembro, en este caso España, está pilotando un reglamento que aún está en desarrollo. Esto lo que nos va a permitir es fijar claramente desde el principio qué queremos que sea este desarrollo. Y lo vamos a hacer con la ayuda de, como decía al principio, esa colaboración público-privada que garantiza éxito, con la ayuda de empresas, con la ayuda de asociaciones, de fundaciones, para que nos permitan fijar claramente el rumbo de cuál tiene que ser el uso de la inteligencia artificial. Yo, sin más, y como soy el que separa del cóctel, yo creo que puedo cerrar aquí sin daros la enhorabuena a los premiados, dar la enhorabuena al Congreso y agradeceros la colaboración. Y solo insistir en el mensaje de que aquellos paradigmas de colaboración público-privada son éxito. Tenemos, por ejemplo, el Key Digital. Tenemos que continuar en esta línea y considero que juntos y colaborando podemos llegar a construir esa economía digital de futuro que todos queremos para nuestro país. Muchísimas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.